En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú y así desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, pues morir en vida es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, me hagas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable No tan mal mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada atomón Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas A tus antojos, a tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uuuh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.